Unos 480 metros de longitud, con una duración de 20 minutos aproximadamente, son parte de las indicaciones que se dan. Precisamente este rótulo que brinda la información necesaria para guiar a los visitantes, es uno de los seis que fue colocado en el nuevo sendero que se construyó hacia la Pedra del Cristo en San Rafael Norte. El proyecto fue realizado por Arón, Kervin, Jean Paul y José, cuatro estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón como trabajo comunal. Ellos se encargaron de construir cada uno de los rótulos y posteriormente colocarlos en el lugar. Son carteles que nosotros mismos elaboramos con la única intención de que las personas, bueno primero dar la bienvenida a las personas que ingresan a este sendero, esos son los primeros carteles, luego más que todo centrados en que las personas que vienen aquí primero no se salgan del sendero y puedan seguir la ruta ya previamente establecida, y lo segundo que no empiecen a dañar el sendero puesto que mucha gente viene con la intención de subir en bicicleta y esas cosas y rápidamente van a dañar el sendero. La experiencia y el conocer el Cristo los llena de satisfacción. Cuando el compañero Arón nos dijo que fue una gran experiencia, y estos días han sido maravillosos porque primero que todo, aunque yo sea de esta zona, siempre uno pasa y ve el santo y nunca lo había conocido de cerca, nunca había subido, entonces fue una gran experiencia subirlo y además ayudamos aquí a la construcción del santo y que la gente respete un poco lo que viene siendo el sendero. Esos jóvenes son de diferentes localidades, Arón vive en San Rafael Norte, Kervin en los Reyes de Daniel Flores, Jean Paul en Villaluz de Laurel de Corredores y José en Ciudad Cortés. Todos estudian actualmente en el científico y ahora con ese trabajo afirman que fue una gran oportunidad. Es bonito porque siempre había pasado por Pérez de León para ir a Cartago y San José y siempre veíamos el santo, algunas veces mi familia y yo parábamos a tomar fotos, pero nunca había tenido la experiencia de estar tan cerca, justo a los pies de él. ¿Y el trabajo que hicieron, qué les parece? El trabajo que hicimos, para mi parecer está muy bien y esperamos para reactivar esta zona que es un punto turístico aquí en la zona de Pérez de León y de ahí, muy bonito, los rótulos los hicimos para que las personas pudieran guiarse. Es muy bonito porque podemos ayudar a la conservación del sendero y a apreciar esta gran obra de arte y esta obra significativa para el pueblo de Pérez. ¿Qué significa para usted hacer este trabajo? De ahí, cómo decirlo, es una forma de aportar nuestro granito de arena a embellecer la zona. Los estudiantes esperan que la población los cuide para que se conserven por muchos años.